¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su canal Sultan Tuner y bienvenidos a este video un poco diferente. Es un video muy especial, ya que tenemos, chéquense nada más, tenemos aquí un paquetito. Es un tubo, mide como unos 45 centímetros yo creo. Y este, este paquetito es un regalo de nuestro amigo Jair Martínez, quien nos lo envía desde el pueblo San Pablo de Las Salinas. Así que chéquense nada más lo que tenemos por aquí. Vamos a abrirlo, vamos a ver qué tal, qué nos encontramos aquí dentro. Y pues puedo ver que en este lado, dice que lo tenemos que abrir por este lado. Así que vamos a, vamos a meterle, vamos a meterle navaja. Y pues también quiero comentarles muchachos que ya se vienen unos cuantos proyectos custom. Bueno, ya quedó de este lado. Y a ver qué es lo que encontramos por aquí. Tenemos esta bazuca. Y tenemos un póster, un bonito póster. Yo la verdad ya había visto, mi amigo ya me había dejado saber qué es lo que me iba a enviar. Pero aún así no quise poner mucha atención hasta tenerlo ya aquí para poderlo ver juntos, ¿no? Y pues chéquense nada más muchachos. Este bonito póster. Tenemos aquí una impresión. Del legendario de hora uno, muchachos. Chéquense nada más. Qué bonito póster tenemos aquí. Dodge de hora uno. Ay, hasta trae mi nombre. Chéquense nada más. Qué bonito detalle, muchachos. La verdad, amigo Yair, pues no sé cómo lo hiciste, pero está bien padre esto, ¿eh? Está muy chido. Dice aquí... Bueno, tenemos ahí el logotipo de Hot Wheels. Y dice aquí abajo los bólidos más veloces de la ruta. Está de época esto, amigo. Es un detallazo. Y esto obviamente voy a marcarlo. Voy a ver de qué manera. Pero lo vamos a tener ahí en el otro escritorio que está allá en la sala. Está muy bonito este detalle, amigo. Está bien rifado. Muchísimas gracias por este detallazo. Está de lujo, muchachos. Chulada, ¿eh? Y pues no nada más es eso. Chéquense. Tenemos aquí un paquetito. Está pesado aquí adentro. Chéquense nada más. Está grande eso. Y también tenemos una nota. Me gustan las notas. Vamos a ver qué dice. Dice... Hola, amigo. Perdón por la tardanza, pero lo prometido es deuda. Me gustó mucho el coleccionador. Y lo voy a remodelar de color para ponerle logos de ingeniería Chrysler, Dodge y Jeep. E igual te mando un saludo mi familia y yo. Mi hijo es igual un admirador tuyo. Espero y te guste lo que te mandé. Unos son para restaurar y otros son para proyectos. El póster también espero y te guste y lo puedas poner de fondo. Pues claro que sí, amigo. Me encantó, la verdad. Y va a estar de fondo, por supuesto. Y pues aquí tenemos la notita. Aquí abajo se puede apreciar un logotipo de Dodge. Porque este muchacho, Jair, es bastante fanático de los Dodge. Y abajo también tenemos un logotipo de Bagalow, que es el crew ahí que tiene de bicicletas vagabundo. Les encanta andar rodando a estos muchachos. Un saludo para todos los muchachos. Y aquí abajo pues dice, gracias por tu amistad. Pues muchas gracias a ti, amigo, por tu amistad y por enviarme este bonito detalle. Está increíble, chicos. Vamos a ponerlo por aquí y vamos a comenzar a ver qué hay dentro de esta bolsita. Vamos a quitar la cinta. Y pues se ve que trae. Trae unas cosas muy padres, eh. No les había comentado nada, muchachos, pero estamos estrenando una cámara. Bueno, se los había hecho por Instagram. Espero les guste esta toma, pues no la voy a utilizar todo el tiempo. Pero la verdad es que me gusta bastante esa pantalla que tiene, que se puede voltear a 180 grados. Así que espero les guste, muchachos. Y vamos a continuar. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos esta primer piececita. Este bonito Nissan Skyline GTR R33 en color rojo. Muy bien, chicos. Este autito no lo tengo en este color, así que está bueno para la colección. Muy bonito. Y pues no sé si abrirlo o dejarlo así. ¿Saben qué? De una vez vamos a abrirlo. Vamos a checarlo. Este bonito Nissan Skyline. En este hermoso color rojo. Uno más para la colección de Skyline, ya que ya tengo varios ahí. Posiblemente alrededor de unos 25, yo creo. Y pues este colorcito, la verdad es que lo veía y como que me llamaba la atención, pero no me atreví a comprármelo. Así que ya lo tenemos, amigo Yair. Muchas gracias. Entonces, vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a checar otra pieza que tenemos por acá. Este lo vamos a dejar para el último. Este está medio misterioso ahí, así que vamos a dejarlo para el final. Vamos a checar este que está suelto. Chequense nada más. Qué bonito auto. Este autito de la marca... Es un autito de la marca M2. La verdad es que quería revisarle la base porque yo no tengo muchos M2, así que no quería regarla y confundirla con otra. Pero tenemos este Plimaut Barracuda. Este autito a mí se me figura mucho al Charger ese que tiene la línea así trasera, precisamente como este, que es así todo corrido. Y pues está muy bonito. Obviamente tenemos ahí esos detalles de M2. Tenemos el motor. Y pues tenemos aquí únicamente la bisagra de este autito que le hace falta una buena restauración. Su cofre y sus ruedas delanteras. Ah, chequense nada más hasta las puertas. Miren muchachos ahí. Se le pueden abrir las puertas. Y pues tenemos una muy bonita joya. Muchas gracias, amigo, porque yo sé que a ti te encantan estos autos. Y pues gracias por enviarlo para acá. Cayó en buenas manos, te lo aseguro. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a checar este otro suelto. Chequense nada más. Tenemos un Viper. Este autito Dodge Viper 2005. No sé si es un Viper del 2005 o es que este autito salió en el año 2005. Pero pues chequense nada más. Creo que Viper, no tengo ningún Viper. Creo que este es mi primer Viper que tengo. Así que muchas gracias, amigo. Y pues otro autito de estos que nos encantan. Porque vaya que le hace falta una buena restauración. Ya me lo imagino ahí con unas gomas. Con un bonito color ahí medio al estilo Spectra. Quedaría de lujo, muchachos. Vamos a ponerlo por acá. Y déjenme les checo este último justo antes de mostrarle a Kelly. Y ya estoy viendo de qué trata. No manches, está bien chido esto, eh. Está de lujo, amigos. Muchas gracias, amigo Yair. No manches. Y por si fuera poco, aquí estoy viendo en la parte de atrás que tiene una notita que nos dice Eres genial, amigo. Y la verdad que sin palabras. Tú también eres genial, amigo. Muchas gracias por este detalle, la verdad. Que este autito, ya habíamos hablado de este auto, al respecto de este auto tiempo atrás. Y pues nuestro amigo tomó esa decisión de enviárnoslo. Así que, la verdad, sin palabras. Vamos a sacarlo de aquí. Para que respire un poco de aire fresco. Y déjenme, muchachos. Les muestro este bonito de hora uno. Un auto del videojuego de Hot Wheels Turbo Racing. Yo estaba buscando este auto. Pero sin palabras, muchachos. Muchas gracias, amigo Yair. Así lo vamos a conservar tal cual y como está. Está muy bonito. Este auto. Y pues por ahí podemos ver la base. Que dice Mattel Inc. 1967. Ya ven que este auto salió por primera vez en el 68. Y pues fue en el año de 1967 cuando se adquirió la licencia para poder comenzar a producirlo. Así que, aquí les dejo esta imagen de este bonito de hora uno. Que vamos a ponerlo por acá. Y finalmente nos vamos a ir a checar este auto misterio. Vamos a ver de qué trata. Vamos a ver por qué viene envuelto en este papel. Posiblemente sea nada más para protegerlo. Posiblemente no. Y tenemos a... Ay, vaya que está. Este auto es un reto, muchachos. Chéquense nada más. Esto yo lo tomo como un reto. Miren nada más toda esa suciedad que está aquí en este autito posiblemente de algún tianguis. No sé, amigo Jair Martínez, déjame saber cuál es la historia de este autito que se ve bastante interesante. La verdad que está increíble. Ya me puedo imaginar todas esas horas de juego. Toda esa historia que puede haber detrás de esta piececita. Obviamente es un Volkswagen Beetle del 88. Creo que tiene el logotipo antiguo de Hot Wheels. Así que posiblemente sí se trata de un auto ya bastante viejito. Y pues vamos a aceptar ese reto, muchachos. Y bueno, amigos, como siempre quiero darles un agradecimiento por haberme acompañado en este video. Pero sobre todo quiero dar un agradecimiento bastante especial a mi amigo Jair Martínez. Muchísimas gracias por haber tenido este detalle de enviarme este bonito regalo. Y pues por supuesto que ahí van a estar viendo después este bonito póster que tenemos por acá. Enmarcado por ahí en un lugar bastante especial. Así que muchachos, muchas gracias. Y yo los leo en el próximo video. Saludos. Oigan muchachos, no me quise quedar con la curiosidad. Me vine aquí a buscar un poco de información de este bochito. Y pues en esta página aquí encontré que supuestamente este autito estaba de esta manera. Y salió en el año de 1995. No estoy 100% seguro por el color de los cristales. Pero posiblemente se hayan hecho amarillos con el paso del tiempo. Así que aquí tenemos el autito. Y pues siempre es interesante ver cómo eran estos autitos justo antes de encontrarlos por ahí en un tianguis o algo así. Y pues ahí está muchachos. Así que vamos a ver qué pasa después. Y pues... ¡Gracias! Y pues... ¡Gracias!